muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo viris estamos en el capítulo más de gaysing impact y el día de hoy me toca hablar sobre algo que bueno si ya habíamos hablado como una información externa a los creadores de juego pues bueno hoy lo han hecho oficial y nos han mostrado algunas imágenes de cómo va a funcionar esto quiero recalcarles que ya es oficial y bien hay ciertas palabras dentro de la información oficial que nos dice que todavía es una versión testeada se refiere simplemente a las imágenes lo que vaya a aparecer dentro del juego obviamente ya está testeado ya debe estar funcionando activamente no debería tener un problema en caso de tener algún problema nos ponen ese texto precisamente para que nosotros sepamos que a futuro pues lo pueden determinar cambiar he leído lo que es una nota de parche vale lo cual ya me deja pensando cosas interesantes cosas geniales cosas buenas y nos deja pensando otras que pues bueno al parecer se van a quedar bien mi árbol quiero aclarar que nuevamente esto solamente desde mi punto de vista creo que la gran mayoría de las mejoras están bastante bien está bien hecha el caso de las mejoras y van a terminar siendo de gran importancia para aquellos que son de nivel bajo vale voy a separar esto por aquí porque obviamente las notas quiero que ustedes la lean junto conmigo las vean pero recuerden que también se las voy a poner en el link en la parte de abajo para que usted vaya a leerlas al foro de manera oficial así que vamos a empezar por ahí pero antes de empezar como siempre recuerden que tenemos un sorteo de una figura de aéter y de alumín en la cual bueno aquellos que estén suscritos el nivel de pájaro viajero en youtube o simplemente estar suscrito en twitch en el mes de diciembre antes del día 10 pues podrán participar por ganar una figura de aéter o lo min usted elegirá el ganador elegirá cuál será la que enviaremos si una u otra es una figura de 25 centímetros y pues bueno así que os deseo mucha suerte a aquellos que suscriban al canal y vamos a hablar sobre nuevamente las mejoras bien ya están aquí las optimizaciones de la gestión de artefactos y de artefactos de mejora charla de desarrolladores venga chicos y aparece la carita de paimon vale aquí aparece paimon como siempre que es la portada de obviamente en este este vídeo y vamos a ver que nos tienen preparados los desarrollos y bien chicos no voy a ponerles al 100% todas las imágenes porque bueno pues obviamente voy a priorizar el texto sobre la imagen y bueno vamos a estar hablando rápidamente de qué beneficios trae ciertas cosas bien hola dice viajero en la versión 4.3 implementaremos una implementación desde el sistema vale la primera van a desvincular en una de las misiones que repide requien desde el abismo en la cual pues bueno básicamente recordemos que aquellos que venimos ya jugando mucho tiempo de juego había una misión que nos pedía que para avanzar en la historia nosotros teníamos que terminar bajando a la cima recuerden que la cima es este lugar que está a un costado del yuve que básicamente es un carácter donde encontramos pues una entrada al inframundo por así decirlo es subterráneo de esta mina donde encontramos por ciertos voces van en cierto voz que sirve para yelan y sirve para que kushinobu y que en su momento pues bueno también nos hablaron de ciertas historias interesantes de los jacks ya también dentro de esa en pero dentro de esa de esa zona entre otras cositas antes era necesario llegar hasta cierta parte de esa misión ahora ya no es necesario visitar en las minas vales subterráneas de la cima como tampoco lo es en el caso de las la región está que se me olvida el nombre que está debajo de el palacio de kokomi y pues bueno que se me olvida el nombre ahorita como se llama esa esa región que es donde encontramos a los primeros en el tragartos vale y bueno pues ya la desligaron por así decirlo vamos a poder seguir visitando ahora con un nuevo teletransporte vale que básicamente lo que nos dice aquí un punto de transporte si queremos visitarla pues se va a activar de cierta parte de la misión y no vamos a necesitar pasarla aunque yo recomiendo que la hagan porque sí que hay alguna información que da y flip nos suelta por ahí así que nada por esa parte expediciones la mejora que nos van a dar aquí en las expediciones chicos básicamente es una mejora en la cual vamos a poder darle directamente a recuerden que cuando nosotros íbamos a mandar a explorar a los compañeros o los amigos pues teníamos que ir uno por uno de hecho soy uno de los que lo usa en las dos cuentas es un poquito molesto y llamemos que pérdida de tiempo a mi altura pues ya ciertos recursos no necesito simplemente volver a poner pues bueno nos han aplicado un nuevo botón que se llama line al o que básicamente reclamar todo y dispatch al que básicamente es que enviemos a todos los personajes que estamos enviando al mismo perdón dispachar hay al mismo en posición como pueden ver aquí tenemos acá ella y en este caso amber y acá a rosario es decir a ay no es luisa este ahí a lisa vale las cuales bueno están diferentes ubicaciones lisa está en ley u en una región de ley ue donde prácticamente se envía la expedición le damos nuevamente enviar y se vuelven a enviar en la misma posición sin ningún problema tengan en cuenta que si son alguno de los personajes usted está enviando a explorar que ha muerto en tu equipo o se murió en algún momento pues obviamente no lo va a enviar a esa región y tendrás que revivirlo para volverlo a enviar de manera manual de la siguiente mejora nos menciona algo de artefactos de perdón de ingredientes y de forja algo que tampoco no es como que sea interesante y nos habla de que nos van a permitir hacer esto de manera más fácil como lo hacen aquí con un clic vale así que básicamente es eso en esta casa no nos ponen foto pero sí que nos ponen que va a haber una optimización ahora sí en los artefactos la cual consiste en lo siguiente ahora nosotros vamos a tener la oportunidad de poder escoger dentro del artefacto o dentro de los artefactos cuáles son los que nos interesan si por ejemplo vamos a un dominio como puede hacer el set de nobleza y el set de que sale con nobleza que se me olvida el nombre ahorita es el de ahí no me acuerdo de negra no me acuerdo cómo se llama pero que es un set que nadie prácticamente usa solamente creo que en algunas situaciones lo usaba que es de daño físico pues en este caso nosotros podemos darle que cuando salgan esos artefactos pues no nos los marque para que pues bueno no los recolectemos y los podamos seguir usando como precisamente como se llama como alimento para otros artefactos o en su opuesto como pueden ver en la foto están usando los gladiador y les están diciendo qué cosas queremos que es de ese set si no los marque bien otra de las mejoras que nos marca aquí también dentro de este mismo apartado es que nosotros vamos a poder escoger ahora sí ciertos estatus donde pues básicamente si queremos que en el set a la hora de farmear lo vuelvo a leer ejemplo de nobleza quiero que en el set de nobleza me tome todos los artefactos que tengan como estatus principal por ejemplo vida recuerden que el reloj el reloj la copa y la y la como se llama y la cabeza o la corona pues prácticamente tomaría de vida de ellos y también vamos a poder escoger algunos su destaque no sé hasta cuánto porque tampoco lo menciona pero sí que nos comenta que vamos a poder hacer si vamos a poder filtrar también ciertos artefactos con los cuales vamos a poder poner los principales que nos interesen de manera mucho más rápida y necesidad de estar buscando el orden como pueden ver anteriormente aparecía una lista donde tenías que escoger de arriba hacia abajo recordemos los artefactos pues ahora nos van a poner una pantalla más completa donde vamos a poder directamente a ese tipo de artefactos sin necesidad de estar bajando subiendo la pantalla aquí nos menciona lo que ya dije hace un momento que vamos a poder escoger qué m es que mejora secundarias vale vamos a querer de ese artefacto que cuando salga no lo bloquee es decir ya no voy a tener que estar pendiente de revisar un artefacto por uno cada vez que saquen el dominio o en algún otro lugar pues cuando me salga el artefacto con esos atributos pues directamente ya se me va a bloquear y sé por seguro que cuando vaya a mejorar algún personaje que voy a tener de esos artefactos y necesidad de estar pendiente de ellos y pudiéndolo recoger en cualquier parte del mundo sobre todo en artefactos donde pues bueno salen de jefes como lo puede hacer el de gladiador o el que viene acompañado de este vale que se movía también el nombre ahorita el sueño los sueños ahora bien ya que hablamos de esto vámonos al siguiente apartado ya hemos mostrado los artefactos me parece un apartado bastante bueno sobre todo los artefactos para aquellos que pues bueno tenemos algún problemita todavía no sabemos cómo armar artefactos pues bueno si un creador de contenido nos dice que podemos usar o buscar ciertos artefactos con ciertos atributos pues ya va seleccionando y vas teniendo más oportunidades de conseguir específicamente esos artefactos y quemar aquellos que no te beneficien en ese momento bien optimización de mejora del interfaz de mejora vale y en esta vamos a mejorar la experiencia y mejora de personajes como de armas como de artefactos bien recordemos que anteriormente simplemente le damos clic y nos aparecía una ventanita aquí de color blanco como esta que acaba de salir y nos decía que nosotros teníamos que subir de nivel el personaje pues ahora ya no nos va a salir esa ventana no nos va a molestar más sino simplemente ya nos vamos a armar marcar en la parte de atrás directamente que tanto es lo que va a mejorar nuestro personaje en función del nivel que le vayamos subiendo por lo que entendí podrá hacerse de una manera más directa es decir de un nivel hasta otro siempre y cuando tengamos los materiales correctamente es decir que probablemente a futuro podríamos subir sino que ya se podrá hacer un personaje de nivel 1 hasta nivel 80 sin necesidad de ir uno por uno de los pasos sin teniendo obviamente te va a obligar a que tenga los materiales correspondientes y si lo tienes pues podrás subir de nivel sin ningún problema o también nos va a tomar los y los materiales de acuerdo a la necesidad que tenga para no gastar algún excedente de esto lo cual viene bien para una mejora también pasa algo similar con los artefactos de en el caso anterior fue de los personajes y en este caso son los artefactos con lo cual como pueden ver aquí de manera natural cuando seleccionas hasta 6 artefactos doraditos o de cierta cantidad pues te van a subir hasta nivel 4 que básicamente en el primer nivel y usando la ruedita con la nueva mejora podemos a poder subir hasta un nivel donde nosotros queramos lo cual viene bastante bien porque por ejemplo si quiero subir un artefacto directamente hasta nivel 8 nivel 16 pues bueno podría hacerlo sin ningún problema vale esto creo que viene limitado hasta creo que 15 artefactos si no mal recuerdo a ver si lo tengo por acá y ahora puedes consumir hasta 15 objetos por vez al mejorar artefactos con lo cual es suficiente para subir por lo menos hasta nivel 8 tomar en cuenta que una vez que estivemos esto cuando un guerra no hay disponibles para ni materiales esta acción provocará que cuando el artefacto alcance el nivel 4 8 2 se dice que son los niveles donde dan bonificaciones no se añadan automáticamente más materiales de mejora adicional es decir que nosotros constantemente cuando tengo mejorando un artefacto solo nos va a tomar y los artefactos que nos den la experiencia necesaria para llegar a nivel 12 o casi nivel 12 o un poquito pasado nivel 12 pero estará en el margen de esa posición bien posterior a ello tenemos la siguiente mejora que es la de armas perdón que me está matando la nariz chicos la cual pues bueno va a ser básicamente lo mismo la única mejora aquí al parecer aparte de poder subir de nivel las armas que básicamente va a ser como los personajes es decir si tenemos los materiales vamos a poder subir hasta cierto nivel por lo que yo entendí o leí en el texto aunque aquí en el vídeo no nos muestra también nos van a agregar la mejora de los rangos recuerden que cuando refinábamos un arma vale teniendo otras armas de la misma calidad o de la misma arma exactamente pues ahora ya vamos a ponerle directamente los 4 y nos va a subir de rango desde 1 hasta el último rango que en este caso el máximo es 5 teniendo toda la mejora siempre y cuando tengamos obviamente la repetición de espadas hasta una cantidad de 4 más la principal que vamos a mejorar bien aparte de eso ahora dice puedes consumir hasta 40 objetos lo cual viene bastante bien anteriormente nada más era una cantidad específica para subir a nivel 20 lo cual no había tanto problema el arma gestor más se veía problemático en los artefactos pero bueno ya también lo han incrementado un poco más en las armas también por si alguno tenía dudas de ello los puntos de reparación algo que a mí me llegó a molestar en algún momento ya parece ser que lo han corregido esto básicamente es cuando el personaje entra a un dominio recordemos que anteriormente te ponía hasta el principio del dominio tenías que correr para llegar hasta la que hay con la llave de color rojo e iniciar el evento en esto pues ahora ya no vas a tener que caminar todo eso como pueden ver en pantalla ya simplemente va a aparecer a un costadito de la llave activa la llave después de que reclame tu recompensa y pero chicos sufro bastante la nariz pues ahora ya que hay reclame tu recompensa pues vas a volver a aparecer al lado de la llave con lo cual va a ser mucho más rápido el proceso de farmeo y bien me parece interesante en algunos casos puede llegar a frustrarlos en el sentido de que te vas a acabar la resina aún más rápido y puede llegar a generar alguna controversia espero no suceda pero puede darse el caso sobre todo para aquellos que pues no les gusta les gustaría tener más resina y al tener más resina pues obviamente va a tener baja tardar más en el dominio baja generar más cosas y la gente va a terminar pidiendo más resina ojo cuando les estoy diciendo graben este fragmento de vídeo esto va a generar en la resina ya no sea suficiente para que la gente pueda gastar así que tengan cuidado con ese apartado bien también nos han traído por aquí otra mejora interesante la cual pues si bien no es una mejora de escala máxima nos va a permitir que nosotros podamos prácticamente ver ya a los enemigos en un panel más alargada recuerden que anteriormente teníamos que bajar uno por uno entre los diferentes tipos enemigos motos normales mini voces jefes jefes de mundo pues bueno tendríamos que bajar poco a poco y buscándolo ahora nos han puesto en una carpeta por así decirlo más amplia donde vamos a poder ver casi la mayoría de ellos en una sola página y con lo cual poder decidir a quién vamos a buscar de manera rápida entre otras mejoras mínimas que tampoco no es que sea la gran cosa creo que por último dato han agregado por aquí han agregado lo de que ahora los voces van a tener un contador de reinicio lo cual viene bastante bien porque no existía para saber cuándo volvía aparecer aquellos que necesitamos farmear constantemente voces o mini voces para poder subir personajes pues teníamos que estar cada pendiente o más o menos sabíamos cada cuántos segundos salía el voz que esto es aproximadamente matando tres voces matando cuatro voces vuelves al anterior al primero y ya estabas pues prácticamente con el voz rey pauneado pues ahora ya te van a dar un contador lo cual viene bien para que no estés perdiendo el tiempo y lo puedas gastar en otro lado y mientras estás pendiente del contador del voz que te interesa y bien estas son las mejoras más visuales por aquí se me escapan algunas vale algunas más que hablan sobre comida que hablan sobre la optimización de la relaja tetera sobre todo para crear objetos vale lo cual debería estar por acá más arriba que no recuerdo exactamente sí y bueno pues esas serían todas las optimizaciones que se van a dar en la 4.3 como pueden ver la gran mayoría de lo que se dio antes como información al parecer pues sí que se está perdón sí que se está cumpliendo y al parecer pues es lo que va a suceder me parece bien aquí la única mejora que está faltando por aquí a los desarrolladores que bueno no le han dicho es que podamos escoger unos presets me supongo que ya a futuro lo tomarán en cuenta pero por lo pronto para farmear estas son mejoras bastante buenas y terminarán siendo bastante adecuadas para aquellos que pues bueno ya tenemos mucha experiencia en ensign y nos va a ayudar a conseguir mejores artefactos y sin tener tanta problemática a la hora de mejorar ciertos objetos bien no olvidado esa parte que yo les comenté pero si lo leí por algún apartado donde se iba pues básicamente a mejorar la creación de objetos que aquí está bien en la diferente interfaz de creación distintas sintetización cocina forja creación de creación sino registro de personales en alto dispositivo que este otro apartado recuerden que cuando mejorábamos aquí no nos pusieron como foto pero recuerden que cuando nosotros mejoramos por ejemplo mejoras para subir de nivel del personaje mejoras para subir nivel de armas mejoras para mejora de habilidades pues recuerden que poníamos a ciertos personajes los cuales nos daban un porcentaje de obtener ciertas piezas o de recuperar material extra pues bueno en este caso también se va a ver una mejora en ese dato si por ejemplo nosotros tenemos y digo un ejemplo tenemos a sacar o sea quedaba 10% de recuperar material y tenemos a dory queda 25 pues nos pondrá al más alto de ellos que tengamos para que ya automáticamente si usted no sabía usarlo porque es nuevo pues te va de ese 25% recuperar y esas de las que ya hayas usado con lo cual te beneficia para no seguir parmiando de más lo cual viene bastante bien caso de que no tengas a dory pues te pondrán que tenga el máximo porcentaje y eso también viene muy bien tanto para la forja como para el perdón la sintetización como la creación y decoración dentro de la relaja tetera yo soy bien me despido una disculpa por el largo tiempo pero con mejoras importantes así que nos vemos hasta la próxima saluda su princesa un fuerte abrazo un beso y bye adiós